En el video más reciente del canal dimos un repaso completo a una de las estipulaciones más únicas y también más extrañas en la historia de la WWE, la Punjabi Prison Match. Y me parece una buena idea hablar de otras estipulaciones que no son tan rememoradas o tan famosas como digamos la lucha con escaleras Money in the Bank o el Royal Rumble Match. El día de hoy ustedes y yo daremos un viaje a través de la historia del Inferno Match, una contienda que muchos considerarían de las más peligrosas y descabelladas de todos los tiempos. Así que sin más por añadir por el momento, comencemos de una buena vez. En WrestleMania XIV, celebrado la velada del 29 de marzo del año 1998, fuimos testigos de la primer gran batalla entre medios hermanos, The Undertaker y Kane. El mítico hombre muerto llevaba ya años siendo la fuerza sobrenatural dominante en la Federación Mundial de Lucha, pero ante este nuevo ente misterioso que era la Máquina Roja de la Destrucción, parecía por fin haber encontrado a quien le pusiera alto a su era de dominio. Con todo y lo complicado que fue, además de necesitar, no una, ni siquiera dos, sino de tres tumbas rompecuellos, el enterrador pudo superar a su hermano en la vitrina de los inmortales. Pero obviamente esta historia apenas estaba comenzando. Inmediatamente en el Raw post-WrestleMania, el padre de Kane, Paul Verder, en nombre de su muchacho, retó a The Undertaker a otra lucha, pero esta sería como ninguna otra. El ring estaría completamente rodeado de fuego, y el ganador sería el hombre que lograra incendiar primero a su rival. Era así como nacía el Inferno Match, damas y caballeros. La lucha entonces se llevaría a cabo el 26 de abril en el evento Unforgiven In Your House. Y seguro muchos deben estarse preguntando a estas alturas, ¿acaso en la WWF estaban tan dementes como para incendiar a un hombre en una transmisión global? Pues por supuesto que sí, era la Attitude Era. Pero claro, esto seguía siendo entretenimiento deportivo, así que todo tenía su debido cuidado. Los luchadores empleaban un acolchado incombustible que los protegía de incendiar su atuendo con facilidad. Además, la estructura que rodeaba el ring y dejaba salir las llamas estaba bien controlada. Desafortunadamente aún así hubo complicaciones. Undertaker reveló años después en una entrevista que era casi imposible respirar dentro del cuadrilátero debido a que el fuego les arrebataba el oxígeno al instante. La lucha nos contó una atrapante y cautivadora historia. De verdad no podría imaginar otro storyline que diera vida a esta estipulación. No solo quedó acorde con el personaje del gran monstruo rojo, sino que le añadió aún más intensidad a la legendaria enemistad. No les voy a mentir diciendo que fue un desplante increíble de técnica ni mucho menos, pero hicieron lo necesario. El público se mantuvo atento, hubo algunos buenos spots y tan solo el espectáculo que era ver esta rivalidad desarrollándose, así como ver esta lucha inferno, valió la pena en mi opinión. El punto cumbre del encuentro vino cuando Taker sacó a su hermano del ring y ahora él no podía escapar de las llamas infernales. Vader, quien había tenido un breve feudo con Kane, apareció para llevar al monstruo rojo de vuelta al ringside. Y mientras los dos colosos reñían fuera del encordado, el enterrador nos regaló un lance de fotografía arriesgándolo todo como siempre lo hacía. Después de un poco más de violencia e intensidad y de que hasta Paul Verder probara la furia del fenómeno, Taker lanzó a Kane directo contra las llamas provocando que su brazo se incendiara. Obviamente se trataba del brazo que estaba cubierto por su atuendo, en un spot bastante bien calculado. Aún así, no quita el impacto que causó. Un debut para la Inferno Match que merece ser rememorado y revisitado. No tomaría mucho tiempo para que esta estipulación reapareciera en la Federación Mundial de Lucha. Avancemos unos meses hasta el Raw is War del 22 de febrero del año 1999. Nuestros protagonistas son de nueva cuenta el Señor de las Criaturas de la Noche y la Maquinaria Roja de la Destrucción. Ahora más que estar enfrascados en una personal rivalidad, los hermanos de la Destrucción se encuentran separados por dos bandos diferentes. Kane era un fiel representante de la corporación de Mr. McMahon, mientras que por supuesto, el Undertaker atravesaba su etapa como el líder del diabólico Ministerio de la Oscuridad. Ambas facciones se encontraban en una aguerrida disputa por el control de la WWF. Esta lucha Inferno fue más rápida y mucho menos dramática que la primera, pero aún así considero que fue lo suficientemente entretenida como para llamarla un final emocionante para el programa premier de la WWF. A pesar de que podríamos llamar a esta estipulación de Kane, la suerte simplemente no estaba de su lado. El fenómeno una vez más superó a su medio hermano, atrapando su pie y colocándolo directo en el fuego. El espectáculo de lunes por la noche terminó con Mr. McMahon admirando un oso de peluche que le había brindado Paul Better y el enterrador posteriormente incendiando dicho peluche. Como una especie de símbolo de lo que estaba por venir en la enemistad entre la corporación y el Ministerio de la Oscuridad. Pero esa, damas y caballeros, es historia para otro momento. Por ahora puedo decir que los casi 7 minutos de duración de esta contienda estuvieron bien, pero no llegaron a la magnitud del combate Inferno inaugural. La era de la actitud tendría un inferno match más. Nos trasladamos hasta el SmackDown del 23 de septiembre del mismo año 1999. Apenas el sexto episodio en la historia del show cabe mencionar. Las cosas han cambiado drásticamente desde febrero. No hay más Ministerio de la Oscuridad y no hay más corporación. Ahora mismo, Mr. McMahon se encuentra en una muy personal guerra ante el campeón máximo de la federación Triple H. Luego de que este se casara con una inconsciente Stephanie McMahon. Claro, la hija de Vince. Y a pesar de todo lo que el juego ya ha hecho pasar a McMahon en este punto, él sigue siendo el jefazo de la WWF y haría de esta noche en el programa azul una verdadera pesadilla para Triple H. Colocándolo en toda clase de injustos retos y combates. Como una lucha de garra contra Lona ante Big Show. Un combate de ataúd ante The Undertaker que al final no se dio. Una riña en el cuarto de calderas ante Mankind. Un combate de correa ante The Rock. Y lo que a nosotros nos importa en este momento, un inferno match en contra de Kane. Tan solo imaginen esto. Una estipulación como esta ni siquiera fue evento estelar de un show semanal. Esta batalla inferno tomó lugar a mitad del programa. Y parece que la duración de estos combates disminuía con el pasar del tiempo. Breves 3 minutos y 1 segundo de duración. En los que el juego y la máquina de la destrucción aplicaron algunos movimientos y secuencias. Todo para que al final fueran interrumpidos por Midian, Viscera, que estaban siendo guiados por The Undertaker. La tercia de despiadados villanos había masacrado a X-Pac dejándolo tirado en la escenografía y cubierto en líquido vital. Para aquellos que no lo recuerden, en este punto Kane y X-Pac habían formado una extraña amistad y tag team. Así que podrán imaginar que el gran monstruo rojo inmediatamente corrió en busca de su mejor amigo. Se lanzó fuera del ring y fuera de las llamas cayendo sobre Viscera y Midian. Pero este par eventualmente provocaría que Kane tocara el fuego con su mano y perdiera de esta manera el quite ante Triple H. La mejor parte de todo esto fue ver a Kane absolutamente no vendiendo las llamas que se encontraban en su mando y buscando auxiliar a su mejor amigo. Storytelling y espectáculo. No había otra función más para esta lucha y se cumplió con el cometido. Creo que no tengo quejas la verdad. Seguro será la Inferno Match más olvidada, pero aún así fue algo interesante. Última parada señoras y señores. Al combate infernal le tomaría 7 años regresar ante las cámaras de la ahora conocida como World Wrestling Entertainment. Nos dirigimos entonces al pay-per-view Armageddon del 17 de diciembre del año 2006. Tras semanas y semanas de escapar de la incontrolable ira de un Kane recién llegado a SmackDown, la contratación más importante del show de viernes MVP, ahora sí ya no tendría escapatoria alguna en el último evento del año. Pues tendría que medirse ante la gran máquina roja de la destrucción en su especialidad. Aunque perdió todas las luchas, pero eso no se dice. Un inferno match. Todo el combate se basó en el terror de MVP hacia la situación en la que se había metido, intentando escapar a cualquier costo del monstruo que ahora estaba detrás de él. Por momentos se encontró a salvo, pero una vez que el ring ya estaba rodeado de fuego, su destino también ya estaba sellado. Cayó en las garras de Kane, o bueno, más bien en la garra de Kane, y lentamente su cuerpo sintió las llamas. Hasta ahora esta lucha solo había visto extremidades siendo quemadas, pero imagino que aprovechando el atuendo que usaba MVP y la probabilidad de protegerlo mejor, WWE decidió impactar a la audiencia incendiándolo en la espalda. El jugador más valioso corrió despavorido, mientras el maquiavélico Kane reía en el ring rodeado de su preciado fuego. Les voy a decir esto, no voy a andarme tanto con rodeos aquí. Este combate lo puedo clasificar fácilmente como uno de esos que marcaron mi infancia. Tuve la fortuna de verlo en vivo, y como niño, obviamente el pequeño W quedó marcado y completamente emocionado. Nada del otro mundo desde un aspecto en ring, pero de nuevo, la historia y la locura de ver algo así era suficiente. Ahora mismo ya me puedo imaginar a muchos comentando como dementes que me olvidé de una lucha inferno más, y que cómo es posible que dejara fuera el combate entre Kane y Bray Wyatt en Summerslam 2013, que no sé nada, que todo el mundo es más sabio que yo. Bueno, tranquilos damas y caballeros, tómenlo con calma. La cuestión es que no sé si pueda contar el combate de ring de fuego como uno inferno. Y no lo digo únicamente por el nombre, obviamente no. O sea, sí, el concepto era prácticamente igual, el ring totalmente rodeado por las llamas infernales. La cuestión es que el objetivo de esta lucha no era incendiar al oponente, no era igual que la Inferno Match. Básicamente era un mano a mano estándar con un poco de fuego añadido a la ecuación. El devorador de planetas simplemente derrotó al gran monstruo rojo con su Sister Abigail por medio del conteo de tres, y eso fue todo. Así que voy a dejar que ustedes decidan si esto cuenta o no cuenta como un inferno match, pero ya les digo que personalmente yo considero que no. Estipulación riesgosa hasta cierto punto, y claro que se toman precauciones, pero aún así algo puede salir mal. De cualquier manera, considero que este gimmick match es uno bastante atractivo y muy especial, y creo que ha tenido una historia sólida sin ser sobreexplotada ni llevada al punto del ridículo. Pero eso sí, se tiene que decir que se entiende que hoy en día la empresa de Vince McMahon no realice Inferno Matches. Seguro a la compañía ya no le da tanta confianza o no se sienten tan seguros como antes. La lucha infernal está muy lejos de ser una de las estipulaciones más dementes en el wrestling, para eso tienen promociones hardcore. Pero ahora quiero que ustedes me digan su opinión sobre esta estipulación, ¿les gustaba o no les convenció del todo? ¿Recuerdan haber visto alguna en su momento? Espero saberlo todo en los comentarios. No se olviden de compartir este video y dejar su like si en verdad lo disfrutaron. Los invito a que me sigan en Twitter y Facebook, encontrarán los links en la descripción. Si aún no se suscriben, les recomiendo que lo hagan de verdad porque siempre tenemos contenido constante. Les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!